Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el cual nos encontramos aquí en un nuevo sobre Windows 100 días Y en este caso vamos a estar jugando a SkyPVP Es una modalidad que básicamente consta ¡Hostia! ¡El RichMC! Una fotito Vale, básicamente consta de, pues, ir colocando tu dinero en el banco Vale, que lo vamos a hacer ahora Depositar dinero, vamos a depositar todo nuestro dinero 39 monedas No tengo muchas, o sea, simplemente he estado testeando el juego Una vez tengo mucho dinero, lo sacamos, compramos kits O en vez de comprar un kit, lo podemos incluso mejorar Que como veis, vale un poquito de pasta ¿Y cómo vas a conseguir el dinero? Pues básicamente entras aquí Y pues te pones a preocupar contra la peña Contra la peña Vale, como veis, te dice que nada, que coronga Lo que recomiendo yo es gastar los recursos ultra rápido Pues porque, la verdad, por cada kit te dan 10 monedas Como acabamos de ver, aunque ahora me han dado 12 Por la putísima cara Y pues como veis, hay gente que tiene, pues eso Herramientas de diamante como este tío Y es que se consiguen a través de los cofres Que los cofres se van regenerando Y la gracia es que puedes llegar a conseguir Un staff brutal Y matar a 45.000 personas Que no va a ser el caso Porque no se me da extremadamente bien Extremadamente bien, ¿vale? Entonces nada, de esto va a la modalidad No vale nada más Y diréis, ¿cuál es el objetivo? Pues no lo sé Transacciones más 39 más 9 Ah, vale, las transacciones Ya, ya entendemos Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues absolutamente ninguno, la verdad Simplemente ver cómo es la modalidad No os voy a mentir No sé cómo coño se equipan los kits O sea, me sale que lo tengo desbloqueado Pero cuando inicio a jugar me sale de siempre Así que nada Una baja Let's go Vamos a darle ¡Exo! 27 dinero con una baja What the fuck Vale, dos bajas 50 monedas Supongo que te van pagando más A medida que tienes más dinero en el banco O a lo mejor No sé Por cierto Esto está siendo retransmitido todo en Twitch Por si alguien, pues Yo sé, tiene curiosidad Y tal Y cada vez que me caigo Pequeña mecánica Pierdo el 20% Si es que un jugador me ha tocado antes De todo mi puto dinero ¿Vale? Simplemente lo digo Vamos a depositar todo el dinero Es importante ir depositando todo el cash Y voy a ver Cómo se hace lo del kit, tío Porque Porque me interesa bastante Muy bien, pues ya sé cómo cambiarme el kit Y es básicamente desde la puta estrella Vamos a pillar el de Spider A ver qué coño hace Básicamente yo me los pillo No Ni siquiera leo lo que hacen, eh Pero bueno Espada de oro Empezamos mal, eh Empezamos mal Vale No me gusta el de Spider O sea, de qué vea este O sea, es que no me ha habido nada Las espadas ¿Por qué me han bajado la espada de nivel? Ah, porque me dan Me dan Ignífugo, por así decirlo No hay daño por caída, eh Pociones por la cara What? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué coño acaba de pasar? Me acaba de fumar un porro Ah, o sea Chido Ah, muy muy chido Pero La utilidad de eso Vale, a ver Y el otro es Huevero Que a ver qué coño es Como sea otra mierda Ojo, once monedas Vale Algo de knockback Por lo que estoy viendo Una espada peor No me mola que haya espada peor No hay tampoco regeneración ni nada Pero bueno Vale No me mola que la espada sea peor Me voy a pillar el kit normal De momento no me gusta ninguno Así que mejor Que mejorarle Mejorarlo Vale Mil de pasta Luego por otra parte Tenemos el gladiador Que no lo voy a pillar El knockback Nos pillamos el de knocker Puede estar muy interesante el de knocker, eh Y ninja 1500 A lo mejor me pillo knocker y ninja Sí Para empezar Vamos a fallar Vamos para allá Venga Uf, ya estoy como va Hijos de puta Vale Me he llevado la racha Y nueve Se supongo que te pagan también En proporción a lo que tiene tu rival El rival que has matado Vaya Shifteamos Si tu rival tenía Muchas putas coins Pues tú te vas a llevar muchas coins Supongo 52 monedas Más que en el puto banco Ahora Vale Y Se están matando entre sí Por la putísima cara Vale Lo han matado, eh Lo han matado Holy shit Vale Este tío Como que Nosotros Por la cara Vale Me han matado Vale Muerto Perfecto 11 coins Este es el pro Hay uno que es extremadamente bueno, tío Que creo que es este No, tendría que haberlo golpeado Tendría que haberlo golpeado Muy buena No sé por qué sigue apareciendo A nivel 1 Porque yo quito este nivel 1 Creo que también es posible Que te paguen en proporción a la racha Eso Tendría que haber sentido O ya no a la racha Sino a la funería que tú tienes Ahora vamos a por este player Que teóricamente Aparentado bastante bueno Pero vale Muerto Racha de 1 Te diría Te diría que Hay bastante gente buena Pero Es que todos son buenos Y tengo que usar más la enderpearl Vale No se puede quitar la racha Por algún extraño motivo Que desconozco Ok De momento ¿Cuántas coins tenemos? Tu, tu, tu 173 Vale Pues nos vemos en cuanto tenga Mil y pico Y a ver qué tal Pues nada gente Tras jugar Un huevo y medio Me voy a tirar por aquí A ver si me dan aquí No me dan aquí No me voy a enseñar razón Bueno Pues tras Voy a mostrarme La enderpearl Para ir al centro Puedo ir al centro Vale Ahí está Pues tras jugar No se cuanto rato Eh ¿Cuantas bajas tengo? 84 bajas 4 de racha Y 0 monedas Vale Tras 84 kills O sea que imaginaos El rato que he estado He conseguido todo esto Vale Un montón de transacciones Como estamos viendo Y aquí pone Vamos a retirar el dinero Vamos a retirar las 1401 monedas Que tenemos Vamos a ir con mucho cuidado Porque no nos interesa Entrar en esos slime blocks Y vamos a ir al apartado de kits Y vale Tenemos varias opciones Mejorar El básico inicial Que es el que me os he estado usando Hasta ahora para conseguir esto O comprar el de ninja Que vale 1500 Me cago en mi puta madre Pensaba que costaba 1400 No os voy a mentir Pero ya que estamos Vamos a conseguir Las últimas 100 monedas Vamos a volver a depositarlo todo Vamos a conseguir Las últimas 100 monedas Aquí con vosotros Eh 100 monedas Es básicamente una racha de 4 Cosa que no suelo conseguir La verdad Veréis Que flipas A no ser A no ser Que lo mate yo A no ser que lo mate yo Vale Vale Ha estado bien Prácticamente Todas mis rondas Son así Ojo 35 monedas Así realmente Un palito de oro Mea line y twitch Ahora voy a ir a verlo Vale Dos Vale Dos bajas Una tercera estaría baja Una puta tercera estaría baja Con este tipo No tiene mucha pinta Vale 46 coins Extras Ok Nada mal O sea Es lo que suelo hacer Sacrificar el income Tiene lo que llevo Ojo Vale Este tipo Fula por mi Debe ser Relativamente bueno Supongo Joder Hago lo que pueda Tengo los dedos ya muy cansados Me duele el pulgar Pero bueno No es que haya jugado mucho mejor que esto Pero simplemente A ver Vale A este lo he matado varias veces Me voy a matar ahora Porque Tiene la puta cara Vale 11 coins Que se convierten en 8 Me faltan 45 coins Vamos a ver el kit Que el kit tiene que ser una locura 1500 para el puto lit Tío Con tu respeto Pero por mi no cabrón Vale Muerto Muerto ¿Y cuánto tenía? Nada Vale Lo mato Lo mato Perfecto 47 coins Voy a tratar de matar Este hijo de puta Está siendo más complicado Suficiente o no Las alertas es porque estoy en stream 8 coins Tío Me falta Si hubiese matado a ese último Lo teníamos Voy a matarlo De hecho O sea Casualmente te he matado A ti What? Vale Ya tengo todo el dinero Vamos a retirarlo Transacciones Más 2400 Más 1400 Vale Retirar dinero Retirar todo mi dinero 1535 coins Cuidado cuando no ir por los slime Slime blocks Perfecto Y ahora sí Pum Ninja Comprar Vale Lo podemos mejorar por 3500 Y bueno El siguiente mejora 26000 Vale entonces Lo que me interesa es el tema kit El tema kit Que no sé por qué no me aparece Tengo 35 coins Me tiro aquí Me aparece ya No Todavía no Deposito el dinero No sé por qué no me está apareciendo Pero El tema kit Porque si no No me lo voy a poder equipar Tuku Me tiro Ahí está Opciones Ninja Vale Ninja equipado ¿De qué coño va el kit? Se viene Sharnes 3 Speed 2 Ok Vale un poquito No tengo armadura Por lo que veo O sea Literalmente ninja ¿No? Literalmente ninja Vale Literalmente Vale Voy a tratar de De ver si consigo una racha buena Con este pack Pero No me convence mucho Creo que lo mejor es mejorar el inicial La verdad O sea Piarse las 5 coins Del inicial Y ir a mejorarlo O sea Pero ya que lo he pagado Pues un verme Puede estar interesante Vale Extra Extra coins 13 Vale Me molaría una racha de 4 Así grabada Pero bueno El efecto dura 1 y medio Sobre Vale Pues me esperaba un kit mejor La verdad O sea No me esperaba esta mierda Ranka 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 No puedo golpearle Por lo menos ¿Cuál? What? Es que no sé ni cómo me golpean O sea No sé ni Ah Bueno Nadie tiene armadura Lo estoy viendo O sea Lo bueno es que con este Dexter pack Por poder huir Se puede Vale Ataquete que me llevo Toma la Ataquete de oro Ojo Rachita de 12 Se puede venir la rachita La rachita potente Me voy a pirar Me voy a pirar Si me dejan No me han dejado Hacker RT Vale Puede ser que haya un hacker 73 coins Vamos a mejorar El pack inicial Para mí Es el mejor De momento Esto con armadura O sea Flipa Aunque me gustaría saber Cuanto quita el Shardless 3 Pero bueno O sea A los rivales Les cuesta un poquito Salir corriendo Uf Me he caído He de pillarle el truquito Con 4 coins Ni las deposito Ya O sea He de ser oportunista Voy a buscar A la gente Y empujarla Vale Como me acabo de hacer Pero bueno O sea No estoy sabiendo Lo jugador de texture pack Yo creo que He de ser más oportunista No tanto 1v1 Sino más Este tío Lleva el mismo texture pack Que yo Una baja Por la cara Vale Me he caído aquí Completamente La gente Va muy a saco Cuando estoy corriendo Tan rápido Estaban full focus A por mí Aprender a usar Las bolitas de nieve También lo digo Vale Lo mato ¿Lo llego a matar? No lo llego a matar Tío Es increíble El puto charnes Este es una mierda ¿Por qué me cambian Tanto tío? En plan Representa que No sé Ahorra 1500 Para tener Un puto quichetado No la mierda Que me han dado En plan que sí Que tendrá sus utilidades Y tal Pero Joder Vale Lo he matado Finalmente A ver Si consigo Rotar con este Con este Texot Lo que voy a decir Con este Joder La verdad es que me da la impresión Que no corro tan rápido Pero bueno De momento ¿Cuántas coins tengo? 120 Bueno A ver La primera mejora Vale mil Y vamos a ver En qué consiste En las mejoras ¿Eh? También te digo Ya te puedes morir Perfecto Primero aquí ¡Qué complicado! Le he de pillar el truquito Yo creo que una vez Le pille el truco Soy una bestia con esto En plan puedo correr Pero no le pille el truco Hacer los saltos Y tal Es ultra complicado Esa forma por ejemplo No tiene ningún sentido Juegarla aquí No tengo enderpearl Me acabo de dar cuenta No tengo enderpearl Holy shit Pero como la gente Golpea tan bien Si es que yo no puedo O sea Como me golpean a mi también Venga La rachita de 4 En esta mierda De texture Por lo menos 100 En una ronda No hace falta La rachita de 4 Pero con 100 Me conformo Con 100 coins A ver De momento Voy bien Tiene 9 moneditas Vamos Si o si Y claro Lo envío al puto lobby No te jode A ver Eclipse termina En cuanto consiga 250 monedas O en cuanto me van a rachar La otra 3 2 1 Pupupupupupu Pupupupupu Pupupupupu Primera kill Bien 10 coins Solo Bueno Un tío Con hacks He robado La kill Tío Eso es romano Doble kill Para mi 50 coins También te digo Esa que bastante Vaya 200 monedas Tenemos ya Venga, último try Es muy complicado Jugar con este puto texto pack Joder, que pesadilla Con llevarle texto Perdón, es que no estoy No se ha acostumbrado a jugar con Ningún tipo de kits O sea, ninguno ¿Por qué me dan a tanta puto distancia? O sea, estoy corriendo con speed 2 O sea, a lo mejor es Puto Mojang ¿Qué efecto tengo yo? Speed 2 solo ¿Por qué se me mueve tanto la pantalla? Solo speed 2 Joder, pero a mí no, cabrón Vale, 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 vale Lo puedo matar Lo he matado Bien, ¿cuántas coins? Holy shit 19 coins Y tiene 190 monedas este tío Que se dice rápido, pero... What the fuck 190 monedas Vale ¿Rápido? No, no No lo estamos consiguiendo No lo estamos consiguiendo No me está molando, la verdad O sea, presiento que me he gastado el dinero En un kit que no... Que no vale la pena La gente te hace mucho focus A ver, tenemos buen staff A ver qué pasa Todo el mundo tiene la puta enderpearl Me he muerto, por cierto 24 20 monedas por la cara, ¿no? Venga Último game, seguramente O sea, último game, no, pero... Joder Tío, qué pena, ¿eh? Que no... Lo que podría ser... Lo que podría haber sido Y la mierda que ha sido, ¿eh? 1500 monedas para esto Lamentón A ver, no creo que esté tan mal Simplemente creo que no lo sé jugar Sin más 12 coins Me ha dado ese pavo A ver, pum, pum, pum Joder Lo complicado que es moverse, tío Pues nada, voy a seguir jugando Posiblemente con el kit normal Y voy a farmear un K Y a ver qué tal son las mejoras, tío Voy a seguir jugando con este kit Pero bueno A ver qué tal ¡Secho! Muy bien, gente Pues ya tenemos 1120 monedas Así que... Vamos a terminar de mejorar este Lo vamos a mejorar nivel 2 Y el siguiente es 2100 ¿Vale? Así que... Nada Vamos a terminar de depositar Mis 120 coins extras Y lo que vamos a hacer va a ser... Perfecto Y vamos a echar un game inside ¿Qué es lo que ha mejorado? Una golden upper más Pero... Esa es la mejora Literal, ¿eh? O sea, literal No es coña Vale, vamos a darle Como te he tratado la vida Vamos a por este Vamos a matarlo Pues nada No está nada mal Una golden upper más Vamos a comer Me ha tirado Pues nada Muertos Pues nada, 624 A ver si puedo contra este tío 624 coins Teníamos una racha de 10 Racha de 11 Me acaban de dar 100 coins Por una puta kill Me piro Están persiguiéndole... O sea, estoy peleando Simplemente contra gente Extremamente novata Y la gente pro Me la estoy... Estoy huyendo de ellos Literalmente Vale, tuku Sigo corriendo O sea, me gustaría Uno Kipear el money Antes de que me matasen Si puede ser Bueno, este tío no sabe No sabe dónde es con eso Acaba de meter Me deberían dar una kill Por este pavo Hay una manzana de oro Ahí está 12 bajas 865 Poco a poco A ver Otro 100 coins Así free, ¿no? Vale, 13 Vale Salimos corriendo No importa Y yo creo que me voy a volver ya Me he gastado la enderpearl Estoy bajo de vida Hay que volverse Si no queremos perder 200 coins Habrá que volverse En plan Es jodido Tomar la decisión de No sé De salvarse Pero Eso lo campeamos por aquí Pero 1000 coins 1000 coins De momento me quedo aquí Si se acerca con un jugador malo Me lo cargo Si no Piro Riendo Corriendo Ese es bueno Ese es bueno Si se acerca Adiós Me pongo aquí De momento estoy bien O sea, nos la estamos jugando, eh Podemos perder 200 monedas O sea, nos quitan el 20% Recordad Este Dream Vale Vale Lo siento Me dan muchas coins por ti Cabrón Que hagan eso Da mucha rabia, tío Es ultra injusto What the fuck Ok Ese tío está viniendo Vale Pero no viniendo por mi A ver, recordad que tenemos mejor staff también Recordad también que tenemos mejor staff Y que por lo tanto Nos van a hacer focus Y me he caído Soy imbécil Menos 200 coins, ¿no? Oh, shit 797 monedas No está nada, nada puto mal Todo mi dinero 1.900 Y necesitamos 2.600 Para la mejora O sea, lo he hecho ultra, ultra bien GG GG Nada mal, nada mal, nada mal Muy bien, gente Pues estoy a 27 monedas De nada más ni nada menos Que determinar Lo que vendría siendo Este... Bueno, no sobre 200 días Porque esto es infinito prácticamente También podría pasar aquí una semana jugando Y todavía no tendría todas las mejoras Ni por asoma, además Pero... Necesito 27 coins Y ya las tengo, pero... Vale ¿Cómo? Voy a hacer 14, 14 Este hijo de puta Con estas coins que tengo ahora mismo Tengo más que suficiente Así que vamos a volver He fallado, ¿no? Bueno, a ver 27, ¿no? Me quedan 27 28 Nice Nice Pues tengo ya todas las coins necesarias Para Para Pillarme la mejora de 2.600 Y vamos a ver lo que es una mejora, ¿vale? Vamos a ver lo que es esta mejora Vamos a ver también Lo que he llegado a hacer Que es nada más ni nada menos que 2.600 monedas Bueno, 229 bajas Y racha 13 O sea, he estado jugando un buen rato Me lo he pasado bastante bien Vamos a ver cuál es La mejora, ¿no? Que por cierto Estaría guay que lo dijesen La verdad Pero bueno Vamos Y la mejora es Más bloque Guau Eh, guau La verdad No me esperaba No me esperaba menos Vale Pues nada Me voy a suicidar Me he cansado No puedes llegar a un enderpeno cerca de los spawns Nos quedamos con cero coins Voy a dar mi opinión ¿Vale? Eh, este servidor se llama Zonecraft, ¿vale? Es el server más complicado de pvp que hay Y efectivamente es extremadamente complicado Quiero decir Si esta modalidad llega a estar en bedrock Me la paso en un momento En plan Los 20k me los hago en un momento Pero en java se me cuesta muchísimo Se me complica muchísimo Y se hace todo mucho más tedioso Eh, entonces A ver Aún así Voy a tratar de Ser algo sincero Y decir que No lo he jugado tampoco tan mal Lo podría haber jugado mejor Pero Teniendo en cuenta La dificultad que hay para coger las monedas Uno Eh Voy a hacer una crítica ya A toda la puta modalidad Después de ese De ese server de 110 Ya que me apetecía Es que Mola mucho la idea Pero Primera cosa Las monedas que aparecen en los cofres Deberían dar más monedas Vale, o sea que te den Una moneda por cada ítem No tiene ningún tipo de sentido Te tendrían que dar 10 por cada ítem Mínimo Para que te hubiese dado sentido Porque no puede ser que luego Eh Vaya yo por ejemplo En esta puta tienda Y yo que sé Eh Entiendo que es la mejora máxima Pero Que me cobres 250.000 monedas En plan Si que me lo puedo sacar de una ultra racha Pero hay de ser tan tan bueno Que es que no tiene ningún tipo de sentido Vale Entonces Por otra parte Vale Por otra parte Eh Lo de que te den kits por racha Me parece bien Molaría que de la misma manera Que te dan un porcentaje De monedas En plan Yo mato por ejemplo A alguien Tengo racha 4 Y me dan 40 monedas Por matarlo Y ese tío tenía 40 monedas Me dan el 10 porcito Y me dan 4 monedas Pues molaría que como llevo racha 4 En vez de 4 Me diesen 6 Por ejemplo Vale Eh Para poner como ejemplo Es decir que el porcentaje Hiciese que le diese un poquito más Porque Al fin y al cabo A medida que Vas haciendo más kills Eh El porcentaje No altera tanto Y lo que haces es Ir a por gente mala Y a por los buenos no vas A por los que a lo mejor Tienen más monedas No vas Pues porque no te No te vale la pena Vale Muy bien Después de eso Hay unos cuantos hackers Vale Pequeño detalle Entiendo que es chungo Banearlos y tal Entiendo que necesitáis De staff Y entiendo que No solo está esta modalidad Sino que hay muchas más Y que esta modalidad Pues solo tiene 20 players Pero Que de estos 20 players Uno sea un puto hacker Pues hombre Eh Siempre se puede banear O si O algún jugador que tiene Que tenga muy muy buena reputación En esta modalidad Le podéis dar el mod O O ni que sea El poder para abrir ticket O alguna mierda de estas Vale Eh Otra parte Moraría que cuando Mejorases los kits Te dijesen Que coño lleva cada kit Porque claro Yo mejoro por ejemplo Este kit que me cuesta 2600 Y lo que Y la única mejora es Que me da más bloques Claro Me quedo con una cara de imbécil Que flipas Y pues nada Eh Ya estaría La verdad No tengo ninguna otra queja Me ha molado mucho la modalidad La ha explotado mucho La he estado jugando La he estado jugando durante Yo que sé Dos, tres horas Cuatro horas seguidas Y tengo los dedos reventados En plan estoy O sea Hacía mucho que no jugaba a Minecraft Y el hecho de jugar PvP Me ha reventado los dedos Me ha reventado todo Me ha reventado anímicamente también Pero me ha molado mucho Me ha molado mucho La experiencia Y pues nada Sin más Yo me despido Vale Espero que os haya gustado este vídeo Si es así déjate un buen me gusta Nos vemos La próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!